Bueno, yo quisiera saber tú de dónde eres, porque yo le digo algo, usted me deja muy asombrada con todo lo que me dice. Cuando tú me preguntaste, quiero retroceder un poquito lo que tú me escribiste, cuando tú me preguntaste quién era Marisela, qué pasa con ella, si me dejas muy extrañada con todo lo que me dices, con todo lo que me dices, yo quiero saber tú de dónde eres, en qué ciudad estás, cuál es tu nombre. Bueno, no sé si es el que vi allí en el Facebook, me gustaría saber, porque la verdad sí, me quedo muy impactada con todo lo que tú me cuentas. Gracias. Ay, en cuanto a lo del amarre, sí, o sea, me gustaría que de pronto hubieras mirado más como la parte también de él, de mi expareja, qué pasó, o sea, bueno, no sé, igual yo ya llevo un mes y medio separada de él y he sufrido mucho, y sigo sufriendo mucho por ese alejamiento, por ese distanciamiento, porque pensé que había un amor, o sea, eso era lo que yo veía, y créame que a mí me duele mucho haberme alejado de él, o que él se haya alejado de mí así, de esa manera, y entonces, claro, obvio, estoy interesada en eso, es lo que yo más quiero. También le digo que he perdido plata también en esto, que con limpias, que con una cosa, que haga la otra, y la verdad es que ninguno me ha salido con nada. Una vez lo hice y perdí mi plata en eso, porque sí, que usted tiene una cosa, que luego tiene que mandar otra, que no sé qué más, pero usted definitivamente sí me deja muy estrenada con todo lo que me dice, y créame que obvio, quiero hacerlo. La cuestión es que en estos momentos yo no tengo el dinero, pero sí voy a empezar a hacer lo posible por obtenerlo, así sea para mañana, y entonces yo poder hablar contigo y entonces empezar a hacer esto, pero por favor, me gustaría que me respondiera sobre el accidente que tú me dices y de Marisela, qué pasa con ella, te agradecería mucho, gracias.